¿Cómo fue animarse a la experiencia? Porque decías, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, pero hay como, uno siente que hay como cierto prejuicio de los actores a este tipo de formatos o de programas. ¿No? Es a mí, porque estamos en la misma edad los dos. No, a mí me encantó, a mí me encantó porque, bueno, la propuesta de la Academia era, en principio, más diferente al bailando, y era como más abarcativa. En un momento íbamos a hacer rap también. Circo. Circo, bueno, hicimos comedia musical. Después terminó siendo más un bailando, era todo baile. Pero, bueno, creo que primero me enamoré, después también pude con Mati Nap crecer en el nivel de bailarín. Increíble. Creo que hice cosas que jamás me imaginé que podía hacer. Y, bueno, duré de principio a fin. Total. Y yo soy un pie que tiene las dos rodillas rotas, tibia y peroné. O sea, creo que en ese sentido fue como un sí rotundo. Por eso digo, vos ganaste, perdiste. Para mí, Joan, en todo el día. Igual el principio me ha dicho, primer desafío de Fiorella. Me encanta que hayas dicho eso, primero me enamoré de Fiorella. Bueno, sí, también. Me encanta. ¿Cómo fue? Pero, perdón, quería preguntarle algo. No, digo, tu desafío más grande me parece que fue el cantando, porque cantar no sabías. Ahí fue. Bailar, quieras que no, era algo que vos... Hacía bien. De chiquito yo sabía que hacía bien, hacía mil años que no bailaba. Pero cantar era... No sabía que podía bailar tan bien, pero sabía que me podía desenvolver dentro de todos, con seguridad, por así decirlo. El cantando era terrible. Era salir a, viste, a que te tiren tomates todo el tiempo. Sí, sí, claro. Era salir sabiendo que iba a desafinar, que me iban a matar. Un jurado difícil también, el cantando. Sí, yo venía también... Más difícil que el de bailando. Yo venía de un momento muy difícil también, viste, agarré laburo para salir de casa, y salía ahí, era como, me van a decir de todo, y no me importaba nada. Y no, está bien. Y también pude aprender muchísimo. Sí. Después sé que no soy un gran cantante, y tampoco soy uno muy bueno, pero puedo cantar cinco o seis temas. Claro. Tu estilo, tu estilo. Y ya, claro, encontré un lugar donde estoy cómodo, y siempre me gustó cantar, pero siempre me dijeron, che, no, dedicate a actuar, que ahí anda bien. Y hablando de actuar.